que nadie trate de apagar la voz del pueblo cuando la sangre se une no hay nada con más poder bienvenidos a COTV con el pueblo esto va por mis hijos, por mis amigos, por mis hermanos ya estamos cansados de que nunca se escuche nuestra voz si quieren luchar, lucharé hasta la muerte con ustedes, Blanquita y la tertulia de hoy es muy buenas tardes, martes 4 de mayo de la gestión 2021 iniciamos esta transmisión como es de costumbre de la siguiente manera en búsqueda de la verdad si, así como lo han escuchado Héctor Arce, ex ministro de justicia del gobierno de Morales es designado como nuevo embajador ante la Organización de Estados Americanos de esta manera iniciamos esta transmisión gracias al auspicio de diseño y moda sastrería Solís y Mendoza según el vocero presidencial Jorge Richter el indicado sería Héctor Arce para que de alguna manera vamos a decirlo así el titular de esta Organización de Estados Americanos pueda demostrar de manera narrativa si hubo o no hubo fraude electoral el pasado año, ¿no? la gestión 2019 tras la renuncia de Evo Morales Aima eso y mucho más estaremos abordando en esta tarde pero ¿qué piensa usted, eh? ¿será que acá en Bolivia se ha gestado un golpe de Estado? ¿será que hubo fraude electoral? ¿qué opinión le merece? eso y mucho más estaremos abordando en esta tarde de martes ya segundo día de actividades laborales y vamos a hacer interacción social con los ciudadanos y ciudadanas de a pie déjenos sus comentarios que también su participación es importante nos encontramos en inmediaciones de lo que es la Alcaldía Quemada un lugar muy característico acá mucha gente del comercio muchos transeúntes se dan pues cita a de alguna manera ofertar algunos productos y también de proveerse de productos de primera necesidad ¿no? sin embargo le formulamos dos cuestionantes para hoy martes ¿qué crees que ocurrió en la gestión 2019? ¿usted cree que hubo fraude o golpe de Estado? como muchos lo han mencionado pregunta dos ¿cómo ves la designación del exministro como embajador ante la Organización de Estados Americanos? hablamos del señor Héctor Arce esta noticia, reitero, surge a raíz de que el vocero presidencial se ha referido en un medio de comunicación de que la presencia de Arce ante la Organización de Estados Americanos es para que Almagro responda por el informe del presunto fraude electoral la autoridad ha confirmado que el exministro de justicia será el embajador ante la Organización de Estados Americanos por lo que el vocero presidencial Jorge Richter confirmó que el exministro Héctor Arce será el embajador ante la Organización de Estados Americanos su presencia responderá a dos objetivos reforzar la narrativa del golpe de Estado ya que el secretario general Luis Almagro responda por su informe de auditoría en las elecciones 2019 que ha determinado y ha terminado con la renuncia del exdinatario del Estado Evo Morales Aima a ver, haremos que los ciudadanos participen a esta hora de la tarde bueno hay poca frecuencia de gente que consuma los refrescos sin embargo a cada paso uno puede encontrarse una gran variedad de productos pues acá ofertando a la población en general buenas tardes caballero estamos en vivo para COTV el canal de las provincias ¿qué opinión le merece a usted? ¿qué cree que ocurrió el pasado 2019? hablamos de noviembre tras la renuncia de Morales ¿usted cree que hubo fraude electoral o es que hubo golpe de Estado como así lo han mencionado? golpe del Estado ¿qué le hace pensar a usted de esta opinión como ciudadano? bueno la han hecho bueno el expresidente Evo Morales es buen líder pero sus seguidores le han hecho la maldad la han administrado mal la han seguido mal eso está mal ¿cree que hubo golpe de Estado? exacto por el Camacho por Carlos Mesa por Doria Medina esos han sido Tutu, Quiroga son ex excelentes ya saben pues las maniobras como como se puede hacer como se puede manipular legalmente el país quieren destrozar así que tenemos nuestras riquezas nuestras riquezas tenemos y ese mira esos no más están esos esos ricos caballeros respetamos su opinión la segunda cuestionante llega de la siguiente manera le comento que en las últimas horas ha sido designado como embajador ante la organización de Estados Americanos a el ex ministro de justicia Héctor Arce ¿qué opinión le merece esta designación? bueno si no hay plata no va a ser sin bien porque si hay plata se han se han desfalcado no va a haber siempre suena no hay trabajo yo por ejemplo soy ni para mí no hay trabajo no hay trabajo estamos toda esta gente está sufriendo no no dirás que preguntarle a todos ¿qué van a decir? están dos por tres el país ha caído no no va a decir que no que esto la derecha que esto que va mal la derecha a bolsillos a costillas de nosotros quiere vivir pero no es así el país está sufriendo por culpa de 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 estamos sufriendo esta enfermedad mamá no es uno si voy a morir voy a morir mañana usted va a morir va a morir nadie tiene que salvarse nadie va a salvarse eso muchísimas gracias por su tiempo hasta luego hasta luego agradecemos la participación de los ciudadanos sin embargo vamos a hacer la invitación masiva de que puedan referirse con relación a la temática que estamos abordando no a ver de manera textual él lo ha citado de la siguiente manera el vocero presidencial jorge richter se tenía que entregar el informe final un día miércoles y se ha entregado un día domingo 10 en la madrugada un informe preliminar y todos estos elementos y el señor almagro va a tener que responder y nosotros como estado estamos interesados en que se pueda tener un criterio sobre el informe de la organización de estados americanos y si efectivamente ese documento es una auditoría como lo llamó sostuvo el vocero presidencial del estado plurinacional de bolivia jorge richter sin embargo vamos a continuar recabando más impresiones con relación a los sucesos que ha acontecido el pasado noviembre de la gestión 2019 la juventud me gustaría que participe buenas tardes que tal su tarde señorita bien creo consulta usted como parte de la juventud que opinión tiene con relación a los sucesos que ha acontecido en noviembre de la gestión 2019 usted cree que hubo golpe de estado o fue o hubo un fraude electoral yo pienso que un golpe de estado ya que todo ha subido más bien nos ha afectado a toda la población se podría decir y si ha habido un golpe de estado eso es todo lo que podría decir ¿qué opinión te merece la designación a embajador ante la organización de estados americanos al ex ministro de justicia Héctor Arce ¿qué papel crees que vaya a desempeñar ante esta organización? no estoy tan informada ya que no tengo tiempo ni para observar la televisión estoy más enfocada en lo que estoy haciendo y no no podía decirles nada sobre eso muchas gracias por tu valioso tiempo y así ¿no? los los y las ciudadanas continúan en las calles caballero ¿hubo venta? buenas tardes buenas tardes ¿hay venta caballero? no hay señora no hay hay que seguir esperando no hay que estar esperando hasta donde sea donde vamos a poder valentía hombre al tiempo sí sí caballero voy a robarle unos instantes de su tiempo ¿cree que ocurrió en noviembre de la gestión 2019? ¿usted cree que ocurrió un golpe de estado como muchos lo hacen conocer o ocurrió un fraude electoral como parte de la población lo menciono? ¿cuándo estaba el señor presidente Leo Morales? yo voy porque ha dado un golpe del estado ¿qué hace pensar que en Bolivia hubo golpe de estado? lo han matado muchas personas aquí en el alto no respetaba el señor de Santa Cruz que ha venido con el Camacho ¿no ve? en su lado aquí ha destrozado todo el paseo yo veo por esa razón yo así ahorita me estoy informando ¿no? como usted también me pregunta ¿no ve? de esa razón yo lo veo a dar un golpe del estado ahora había plata con Evo Morales ha trabajado ahora ya no hay nada estamos en crisis peor estamos año pasado que había oído esa pandemia peor la segunda cuestionante hoy ha sido designado como embajador ante la OEA al ex ministro de justicia Héctor Arce ¿qué papel cree que vaya a desempeñar que vaya a desempeñar este personaje? o sea ¿para qué es eso? Héctor Arce va a ir a exigir a Luis Almagro para que pueda determinar si evidentemente hubo fraude electoral como la organización de estados americanos lo hace conocer yo lo veo porque el pueblo ha ganado Evo Morales y ahora como ellos han reunido más antes ya ha tenido ya cocedito para hacer el golpe del estado de esa razón ya puede dejar se conviene porque no habría fraude cuando una persona dice es fraude tiene que mostrar con sus documentos bien hechos tanto de fraude tiene o no ahora está mintiendo que son palabras nomás eso no se puede no podemos nosotros aquí con palabras podemos aceptar tiene que tener un documento que tanto se ha tenido por razones en eso podemos creer muchas gracias caballero por su tiempo ya está bien sigan muy lindas las apreciaciones de los ciudadanos ¿no? interesante ellos tienen la expectativa de que haya digamos documentos que respalden evidentemente ocurrió acá en Bolivia un fraude electoral y así es la expectativa de los ciudadanos a esta hora de la tarde un consejito entre tanto continúe participando por favor y esta transmisión sale gracias a diseño y moda sastrería solís y mendoza empresa dedicada a la confección de trajes a medida en obra fina de acuerdo a la tendencia y a la moda para ambos sexos ¿sabe dónde lo puede encontrar acá? en la ciudad de La Paz en la calle Antonio Quijarro en la zona Garita de Lima el contacto para pedidos para referencias al 791-35-112 o también se puede contactar con el 752-32-969 diseño y moda sastrería solís y mendoza le ofrece los mejores trajes las mejores pilchas y los mejores smokings solo de las manos de diseño y moda sastrería solís y mendoza y también a esta hora de la tarde estamos luciendo un hermoso barbijo ¿no? que nos ha confeccionado también diseño y moda sastrería solís y mendoza ahí usted va a encontrar una gran variedad infinita de costuras si usted quiere de repente unos trajes pilchas smokings de repente unas docenas de barbijos usted dirija sea diseño y moda sastrería solís y mendoza muchas gracias y continuamos recabando más impresiones a esta hora de la tarde de esta temática que está causando también y generando información ¿no? recordemos que en la gestión 2019 el gobierno de Evo Morales ha pedido a la organización de Estados Americanos la realización de una auditoría integral a las elecciones de octubre de ese año y en el informe en el organismo detectó irregularidades graves y manipulación dolosa el informe preliminar se conoció el domingo 10 de noviembre posteriormente el entonces jefe del estado ha renunciado en la tarde de ese mismo día el vocero presidencial Richter acusado Almagro de haber articulado el informe del organismo internacional quien articula y a quien presenta el informe así lo ha cuestionado es Almagro quien lo firma pregunta ¿no? el señor Almagro si dice si utiliza la palabra fraude el señor Almagro aunque en las 95 páginas del informe no menciona el término preciso dijo el vocero presidencial Jorge Richter a ver vamos a continuar recabando más impresiones a esta hora de la tarde como irá el comercio reitero acá enormes filas embotellamientos del servicio de transporte público buenas tardes mi estimado caballero ¿hubo venta o no hubo venta? lastimosamente no es como antes ha bajado demasiado ahora solamente nos queda digamos esperaba que gotee poco a poco ¿no? y referente a toda la situación también de la pandemia y todo eso ¿no? y el golpe de estado también que ha habido también ha ido afectando mucho el bolsillo de la gente mucho y ahorita mismo estamos de poco a poco tratando de sobrevivir antes se acababa esto y ahora ya no y peor aún porque la gente la que vendía celulares incluso ya vende fruta y las que vendían ropa ahora hasta ya empezó a vender comida incluso entonces ya no ya no es como antes ya todo ha cambiado ahora incluso hay que hacer un análisis de toda esta situación y ver qué se puede hacer para que se normalice también muy gratificante la información resumida que nos da ¿no? sobre el tema del comercio yo me pregunto ¿y qué pasó con el barbijo? yo sé que usted es capísimo y va a salir estaba tomando mi tecita y me lo saqué ahorita sin embargo hay que continuar en la vanguardia aquí está aquí está nomás donde lo puse ya aquí está aquí está ahí está póngase el barbijo que voy a conversar con parte de la juventud que sé que tiene una apreciación distinta hoy estamos abordando una temática interesante en las últimas horas ha sido designado como embajador ante la organización de estados americanos al ex ministro de justicia Héctor Arce ¿qué opinión te merece esta designación? esto con el fin de buscar la respuesta al presunto fraude electoral de la gestión 2019 ¿qué opinas al respecto? bueno para eso sobre el tema de lo que es golpe de estado ¿por qué ha ido fraude y todo eso? la verdad yo he tomado las conclusiones que en un legislativo se habría en el legislativo para escoger a la señora Áñez que ha entrado no se ha tomado en cuenta que había muy pocas personas y que se ha violado parte de la ley constitucional la política de ley del estado y se han ido saltando igual es como si hubieran hecho chanchullo y se han autoproclamado ¿no? y ahora sobre el tema de la OEA la ONU y todo eso eso del fraude no tiene sentido porque supuestamente le dijeron dictador al Evo dictador le dijeron pero cuando cuando metieron bala a la gente eso era democrático eso era constitucional o sea aquí donde estamos siendo incluso familias han peleado hermanos han peleado entre ellos porque pensaban que o sea pensaban diferente yo por ejemplo yo peleaba con mi hermana que ella trabaja del estado también gana del estado es profesora yo soy comerciante yo me vivo aquí de sol viento de lluvia todo y tenemos vistas diferentes asuntos bueno tenemos pensamientos diferentes yo le explico según a lo que yo me he informado de una forma y ella me dice de otra pero lo que yo he tratado de buscar es aquí cuestionar muchas cosas no simplemente irme al modismo o repetir una palabra varias veces como dicen los medios de comunicación al de repetir cien cien veces y la gente ya se lo cree entonces hay veces yo creo que la gente también tiene que cuestionar qué hay detrás de esa palabra digamos porque no puede ser todo así por una palabra digamos por decir por un chisme digamos sin haber investigado es una irresponsabilidad decir algo sin siquiera haberlo probado yo creo que esa cuestionante se tiene que hacer muchos de los jóvenes y también y también también analizar quién es la gente que está entrando ahora si tiene antecedentes históricos por lo menos ¿no? para poderles por lo menos decir ah bueno esta persona pertenecía a tal partido político de 1993 como el Aries que representaba antes en el 93 para ADN digamos entonces según esos antecedentes le puedo decir que no puede ser candidato ¿por qué? porque ya con esos antecedentes incluso no tendría ni por qué ser según lo que usted como ciudadano cree que hubo fraude electoral o golpe de estado en Bolivia golpe de estado porque les han metido metralla a la gente ha habido muertos eso no se puede borrar como un lápiz a la goma no se puede borrar esta situación ya se ha quedado como parte histórica por más que quieran hacer olvidar a la gente igual ha habido héroes esos también van a quedar plasmados en nuestra historia y mientras los jóvenes no reclamemos y no hagamos recuerdo a nuestros hijos sobre esta situación vamos a seguir cometiendo el mismo error siguiendo como 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 buenos borregos solamente atendiendo y escuchando a unos cuantos y defendiendo a unos empresarios y no realmente viendo que nuestra gente es la que está sufriendo la que está abandonada la gente la mayoría son pobres la mayoría tienen problemas incluso de de su familia asuntos económicos o sea ahorita incluso ahora las parejas se están separando porque no les alcanza la plata también el asunto el asunto económico en las parejas es muy importante porque gracias a eso se desfragmente incluso hasta la familia incluso tal vez puede ser causa también de feminicidios o sea es mucho también la economía también muchas gracias por tu tiempo hasta luego gracias muchas gracias linda la gente alteña como siempre muy expresa en el tema de hacer sus comentarios les gusta hablar de diversidad de temáticas y acá es importante pero hoy estamos priorizando esto que es que ha surgido en las últimas horas la designación del ex ministro de justicia Héctor Arce como embajador ante la organización de estados americanos qué noticias se vendrán a raíz de esta designación será que él sea el indicado para demostrar los hechos reales que ha ocurrido en la gestión dos mil diecinueve tras la renuncia de Evo Morales qué será no la expectativa es amplia sin lugar a dudas también en el ámbito político y de los ciudadanos que con poca frecuencia tratan al menos en la urbe alteña de informarse porque normalmente trabajan doce horas acá en la ciudad del alto y eso justifica también de alguna manera la poca información en cuanto al ámbito político el interés es amplio sin embargo por estar siempre inmiscuido y de alguna manera enterarse nosotros tratamos de ser un medio a través del cual ustedes también puedan hacer sus comentarios pueden expresar sus dudas sus inquietudes su participación es importante una persona más antes de cesar esta transmisión sin embargo en unos instantes también vamos a darle una mirada a los comentarios que de repente están surgiendo totalmente en vivo en esta transmisión de nuestra red digital ¿no? a través de COTV acá COTV con el pueblo siempre muy prestos buenas tardes así ¿no? algunos tímidos parte de la juventud y aquello es importante que nosotros podamos ser también discretos en cuanto a la participación de algunos ciudadanos al menos la urbe alteña hoy se ha desarrollado una actividad de posesión oficial con organizaciones sociales de la nueva burgomaestre alteña Eva Copamurga en pasadas horas ayer ha asumido como nueva autoridad pero bueno hoy ha habido actividad en la urbe alteña muchos aún todavía se encuentran allá por la avenida Juan Pablo II ya mucha gente a esta hora de la tarde está dispersándose pero continúa el consumo de las bebidas alcohólicas y aquello es algo que también que quisiéramos poner a conocimiento de todos para que pueda ser limitado ese tema aún continuamos en la vanguardia de los cuidados de bioseguridad estamos en medio de el rebrote de la pandemia de la COVID-19 a ver véngase por acá una persona más todos están caminando muy apresurados pero a ver con esta dama ¿cómo estás? buenas tardes ¿qué tal en tu actividad? todo bien gracias por el orden la juventud yo sé que es aguerrida muy preparada muy activa ¿qué opinión te merece la siguiente temática? designaron como embajador ante la organización de estados americanos al ex ministro Héctor Arce ¿qué resultados crees tú ver como parte de la población? bueno como la mayoría de la población yo desearía poder que tengan buenos resultados la verdad no estoy al tanto de lo que está pasando así que no puedo opinar también no estoy muy informada sobre el tema eso sería todo pero sin lugar a dudas llegando a casita vas a darle una mirada ¿no? sobre la cuestión antes que les estamos planteando ahora ahora que me lo mencionas sí porque la verdad no no estaba enterada así que ya como es de conocimiento público ya pasó la gestión 2019 ¿qué crees que pasó en esa fecha en ese noviembre tras la renuncia de Evo Morales? ¿tú como ciudadana piensas que hubo golpe de estado o crees que ocurrió un fraude electoral? la verdad yo creo que sí hubo lo que es un golpe de estado a lo que vi era como que la policía se unió lo que son al partido de la derecha por así decirlo para derrocar lo que era el presidente electo la verdad no estoy muy segura si hubo o no hubo fraude eso ellos ya lo sabrán pero en sí sí la verdad estuvo mal porque hicieran eso que sacaran digamos a lo que son los militares para que mandaran a encerrarnos a todos o sea no era dable tampoco muchas gracias por tu tiempo ya gracias y así cerramos y ponemos punto final a esta transmisión acá en medio de este de este playón de del servicio del transporte público cerramos esta transmisión hoy hemos abordado esta temática tan importante como ha sido la designación al embajador ¿no? al ex ministro de justicia Héctor Arce al menos el vocero presidencial del estado plurinacional de Bolivia dio a conocer de que Héctor Arce sería el indicado para de alguna manera demostrar los sucesos caecidos aquel en noviembre de la gestión dos mil diecinueve tras la renuncia de Evo Morales Aima y bueno el vocero también se ha referido a Luis Almagro haciendo referencia a algunas citas textuales ¿no? del por qué en las páginas que ha sido presentada no habría de manera narrativa el término fraude electoral y no así como lo han mencionado algunos políticos politólogos algunos conocedores de la materia que no habría ocurrido tal hecho sino que lo citan de otra manera como si hubiese ocurrido algunas algunos errores ¿no? pero bueno nosotros no somos jueces esperemos que estas nuevas autoridades vayan a dar cuenta de los resultados que vayan a traer de estos organismos internacionales cerramos esta transmisión muy agradecidos y contentos por haber ingresado a sus hogares donde se encuentra a nivel nacional e internacional no deje de seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro pie de pantalla ahí va a encontrarnos como en línea con Blanquita en YouTube Facebook Instagram esta transmisión salió gracias a diseño y modas satrería Solís y Mendoza muchísimas gracias por la confianza si usted también quiere confiar y quiere apostarse por este proyecto COTV con el pueblo no deje de contactarnos a través del siete cincuenta y ocho tres seis cuatro seis cinco porque desde COTV con el pueblo haremos la diferencia conmigo hasta mañana permiso muchísimas gracias Efraín Uacanchi dice fue fraude dice Beymar fue golpe de estado son en la Crasaña escamacho Murillo dice Peti que dice buenas tardes como estás a ver Beymar dice que dice Beymar fue golpe de estado son la Crasaña escamacho Murillo dice Petiana Salgado dice super como estás Fabianita Silva fue golpe Pititas váyanse dice Emilio Mamani saludos para ti Luciano Ruiz desde Brasil desde Bolivia el alto para ti Luciano hasta donde te encuentres esta Argentina gracias Carlitos Vargas hola dice Blanquita gracias Valquita dice no soy Valquita que hermosa la gente gracias quien era el lindo la gente participando Carlitos Vargas abrazos para ti Carlitos Vegas gracias Carlos Vargas yo sé bocear en ese lugar saludos desde Argentina dice ahí está Luciano Ruiz siguen los dinosaurios pititas hasta ahora y vuelven dice qué pena así pasa en el país dice gracias Luciano Ruiz hasta el día de mañana espérenos saludos